Los 10 jugadores más veteranos de la Serie A Seguir en actividad pasada a una cierta edad no es para cualquiera. Según promedios que se han sacado para averiguar cuál es la edad a la que se retiran los futbolistas, se pudo llegar a la conclusión de que lo hacen alrededor de los 35 años. Por una cuestión física, en el caso de los arqueros puede que se extienda un poquito más. Por eso es muy admirable que un jugador participe de una de las grandes ligas en la etapa final de su carrera. En la Serie A de Italia hay varios casos y hoy vengo a traerles el top 10 de futbolistas en actividad más veteranos de esta liga. Si la idea del video les gusta, próximamente puedo hacer lo mismo con otras ligas que me vayan pidiendo. Antes de empezar, los invito a suscribirse a todos al canal. Estoy subiendo varios videos de fútbol a la semana. Tomasso Berni. Arrancamos justamente por un arquero. Para quien no lo conozca, Berni es actualmente el tercer portero del Inter. El Nerazzurri tiene una particularidad en el arco y es que los tres son bastante experimentados, por no decir veteranos. Handanovic tiene 35, Padelli 34 y Berni 37. Este último nació en marzo del 83 y lleva representando a Inter desde julio de 2014. Desde un principio se supo que su misión era la de ser suplente que solo iba a tajar en caso de que ninguno de los otros arqueros esté disponible. Lo curioso es que durante estos seis años nunca tuvo una oportunidad en el equipo, pese que ha integrado el banco de suplentes decenas de veces. Incluso tiene más expulsiones que partidos jugados, algo inédito para cualquier futbolista. En el partido de Inter frente a Cagliari de este mismo año fue expulsado junto a Lautaro Martínez sobre el final del encuentro. Sin dudas es uno de los jugadores más curiosos de toda la Serie A. Federico Marchetti. Un arquero mucho más conocido que Berni, que ha sabido defender los tres palos de la selección italiana en varias ocasiones y también en varios equipos del país como Torino, Cagliari, Lazio, entre otros. Desde mediados de 2018, después de representar a las Águilas durante siete temporadas, arribó a Genoa con 35 años. Todo este tiempo se mantuvo en el equipo genoés pero no jugó muchos encuentros. En su primera campaña en el equipo arrancó como titular pero tras seis partidos fue reemplazado por el rumano Ionoto Radu. En la presente temporada directamente no atajó un solo minuto y fue suplente de Matías Perín. Marchetti nació en febrero de 1983 y actualmente cuenta con 37 años, ocupando el noveno puesto de los futbolistas más veteranos de la liga. Fabio Coagliarella. El primer futbolista de campo que aparece en esta lista y no estamos hablando de cualquiera sino de uno de los máximos goleadores de la liga. Coagliarella es el hombre más importante con el que Sampdoria cuenta y no solo por la experiencia sino también por lo que aporta dentro y fuera de la cancha. El capitán de la Samp nació el 31 de enero de 1983 y actualmente tiene 37 años pero eso no es impedimento para seguir rindiendo al máximo nivel en una de las mejores ligas del mundo. La pasada temporada el delantero italiano fue ni más ni menos que el goleador de la liga con 26 tantos, superando a otras figuras como Zapata, Piatek o Cristiano Ronaldo. En la actual campaña, antes del parate, el atacante llevaba anotados 9 goles en sus 21 partidos de serie A, números impresionantes para un delantero de su edad. Rafael. Un arquero con una extensa trayectoria en el fútbol italiano pese a ser un brasileño. Rafael dejó su país en 2008 para sumarse a Elas Verona. Allí atajó durante 8 años y después arribó a Cagliari, ya con 34. El futbolista nacido en San Pablo es actualmente el séptimo más veterano de la liga. Tiene 38 años y nació en marzo del 82. En Cagliari nunca tuvo una temporada en la que haya sido considerado como indiscutido titular. Aunque sí hay que destacar que cuando se necesitó un sustituto, fue Rafa quien ingresó. En todos estos años ha defendido el arco de su equipo en más de 40 ocasiones. Actualmente varía entre ser el segundo y tercer arquero de los isleños. Sus colegas son el internacional con la selección sueca Robin Olsen, que se encuentra cedido desde Roma, y el italiano Alessio Cranio, que está en el club desde 2017. Rodrigo Palacio En el puesto 6 se encuentra el delantero argentino del Bologna, que ya lleva más de 10 años jugando en el fútbol italiano. Después de sus pasos por Huracán de Tres Arroyos, Banfield y Boca, llegó su hora de cambiar de aires y marcharse a Italia. Su primer equipo Tano fue Genoa, con quienes jugó 3 años con destacados rendimientos. Estos los llevaron al Inter, equipo con el que jugó 5 temporadas y anotó 58 goles. Con 35 años, lejos de abandonar al fútbol italiano, pasó a un equipo menos exigente como lo es Bologna. Increíblemente, a pesar de su edad, es como si su rendimiento hubiera evolucionado, a tal punto de que actualmente es uno de los titulares del equipo de la región de Emilia-Romania, cosa que cuando llegó al club no ocurría. En la presente temporada, el futbolista nacido en febrero del 82, ha jugado 25 partidos y ha anotado 6 goles. El ex delantero de la selección argentina tiene actualmente 38 años. Bruno Alves Ingresamos al top 5 con el caso del histórico defensor de la selección portuguesa, que lejos de retirarse o de disminuir su nivel competitivo, se encuentra capitaneando al Parma en la poderosa y competitiva Serie A. En su regreso a primera, Parma Calcio 1913 sumó varios jugadores, entre ellos a Bruno Alves, que llegaba libre desde Rangers. Quizás suena extraño, pero apenas llegó, se le entregó la cinta de capitán. Y por si se preguntan si anteriormente había estado en el equipo, la respuesta es no. En Italia solamente había jugado para Cagliari dos temporadas atrás. Hoy en día Alves es una fija en la saga central de los cruzados, que actualmente se encuentran en la lucha por un lugar en la Europa League de la próxima temporada. Bruno nació el 27 de noviembre de 1981, por lo tanto en este mismo momento tiene 38 años de edad. Sergio Floccari Otro jugador de campo que entra en esta lista. En este caso tenemos al delantero centro de Spall, quien nació el 12 de noviembre de 1981 y actualmente cuenta con 38 años. Su carrera la tuvo en su totalidad disputando al futbol italiano. Ha jugado en varios clubes, pero los que más destacan son Genoa, Atalanta, Lazio, Parma, Sassuolo y Bolonia. Desde enero de 2017 es futbolista del ya mencionado Spall, después de abandonar Bolonia en condición de libre. Floccari fue un jugador bastante importante para el ascenso a la Serie A a mediados de 2017. Fue autor de 7 goles y participó en gran parte de los encuentros. En la primera división ha tenido partidos como titular pero también ha sido suplente. Su edad y algunas lesiones le impidieron estar al 100% en todos los compromisos. Cuando Sergio ingresa de titular es quien lleva la cinta de capitán, lo que da una muestra de su importancia en el equipo a pesar de la edad. Zlatan Ibrahimović Del delantero sueco no hay nada que decir que un futbolero no sepa. Mantener ese estado físico y jugar al máximo nivel a los 38 años no es para cualquiera, pero evidentemente Zlatan lo puede hacer. Después de dejar el futbol italiano en 2012, Ibra volvió al país a principios de 2020 a jugar precisamente en el que había sido su último equipo, Milan. Tras casi dos años jugando en el futbol de los Estados Unidos, Ibrahimović decidió retornar al viejo continente para darle una mano a un equipo que no está pasando por su mejor momento. Como dije anteriormente, su estado es impecable y le permitió disputar la totalidad de los partidos sin tener que ser sustituido. Desde su arriba Italia ha jugado casi todos los encuentros, contabilizando 8 por liga y 2 por copa con 4 goles a favor. Durante el parate Zlatan sufrió una lesión en un entrenamiento, por lo que habrá que ver qué es de su futuro. Gianluca Pegolo Otro de los tantos arqueros eternos del futbol italiano. Pegolo, nacido en Bazano del Grappa, Italia, se desempeña actualmente en Sassuolo, y el nacer el 25 de marzo de 1981 y tener actualmente 39 años lo convierte en el segundo jugador más veterano de toda la liga. Gianluca tuvo pasos por varios equipos de su país, pero en donde más se mantuvo en el Siena, en donde jugó desde 2009 hasta 2013, y también en Sassuolo, equipo que desde entonces no abandonó. Lo que resulta interesante y a la vez curioso es que durante todos estos años, solamente fue considerado como titular en su primera temporada. En la 2014-2015, una lesión gravísima en la tibia lo hizo perderse casi toda la campaña, y tras su vuelta el arco ya estaba ocupado. Todo este tiempo el arquero se tuvo que conformar con atajar un puñado de partidos por temporada, y pese a ello todavía continúa en el Nero Verdi. Gianluigi Buffon Como si a lo largo de su carrera no hubiera hecho historia, Buffon sigue sorprendiéndonos día a día. Ver que un tipo de su edad siga rindiendo en uno de los mejores equipos del mundo es realmente increíble. Gigi nació en enero del 78 por lo que actualmente tiene 42 años y es el futbolista más veterano de toda la Serie A. Lejos de colgar los guantes, demuestra en cada partido o entrenamiento que es un profesional de aquellos, comprometido con el equipo de sus amores al igual que cuando tenía 25, 30 o 35 años. Si bien es cierto que su rol no es el mismo que años atrás, ya que el polaco Czesny es quien suele defender los tres palos de la bequia señora, Buffon suele tener sus oportunidades cada tanto. En la actual temporada, antes de que se frene, había atajado 7 partidos por liga, 3 por Copa y 1 por Champions. Ojalá haya Gianluisi para rato y podamos seguir disfrutándolo unos años más. Espero que les haya gustado el video. Si quieren que haga lo mismo con alguna otra liga pueden dejar su sugerencia en comentarios. Antes de irse no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal si todavía no lo están. Un saludo a todos. Gracias por ver el video.